Hola, ¿cómo están? Les presento esta cama batible vertical de material melamine gris de metal con acabado de pintura electrostática. Esta presenta amortiguadores de gas que sirven para la apertura y el cierre de la cama batible. Por otro lado, la maletera superior es de uso múltiple y cuenta con puertas corredizas y cornisa incorporada con luces LED. Al igual que el velador, y es más, este tiene su propio interruptor al costado de la cama, así podrás cargar tu celular, laptop o tablet. De esta manera te sentirás lo más relajado y cómodo posible. Y también cuenta con un pequeño closet. Para más modelos, visite nuestra página web www.sofacamademiso.com o puede visitarnos en nuestro showroom galería Decor Art Parque Industrial Vídeo El Salvador.